hola a todos cómo están espero que anden muy bien muchas gracias por ver este vídeo una nueva entrega de pablo borsoy un vídeo de matemática y de física antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like en los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás abajo de nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales individuales a distancia y presenciales así que si quieren más detalles tienen nuestros nuestro contacto a continuación vamos a empezar con el vídeo de hoy en el ejercicio 18 acá lo que nos piden es lo siguiente la transformación y la idea es encontrar lo que se llama la pre imagen o sea lo que sería a qué vector no es que haber incluido dentro la transformación para que por ejemplo nos de este caso en el primer caso el vector 12 y en el segundo caso nos de su espacio generado por 11 esto ha sido un poco la idea entonces cómo vamos a hacer nosotros este ejercicio lo primero que hay que hacer es entender cuál es la lógica detrás de la transformación lineal recuerden que la transformación lineal funciona como justamente una función lineal entre comillas de lectores es decir nosotros vamos a tener un determinado subconjunto dominio el cual va a ingresar la transformación y luego va a salir transformado entonces esta transformación siempre tiene la forma de una matriz multiplicada por ese vector siempre repetimos lo mismo porque es un poco la idea en este caso en este caso lo que pedimos es por ejemplo sale el vector m si en este caso el 12 por ejemplo y la idea es ver cuál es el vector b que incluido en la transformación obtuvimos ese vector 12 entonces una idea intuitiva sería tratar de pensar y decir bueno el vector final tiene esta forma según lo que dice el ejercicio el 8x13x1 menos x2 entonces la idea sería respetar eso en este caso y ver más o menos cuánto nos da entonces por ejemplo en el primer caso recuerden que estamos yendo de t1 de t que va de r2 a r2 por lo tanto en este caso nuestro x va a ser del estilo x1 x2 entonces acá vamos a tener que x1 x2 nos da que la imagen vale 1,2 entonces vamos a tener 8x1 en la primera coordenada 3x1 menos x2 en la segunda esto va a ser igual a 1,2 entonces vamos a armar la ecuación entonces tenemos la primera componente igual a la primera componente la segunda componente igual a la segunda entonces vamos a tener 8x1 esto es igual a 1 para la primera componente y luego tenemos 3x1 menos x2 es igual a 2 para la segunda despejando de acá por ejemplo si dividimos por 8 ambos lados nos va a quedar que el x1 va a valer un octavo y si reemplazamos nuevamente vamos a tener reemplazamos x1 acá en 3 entonces vamos a tener 3 octavos menos x2 es igual a 2 bueno vamos a tener que x2 es igual a 2 más 3 octavos que en este caso esto sería 16 octavos menos 16 octavos más 3 lo cual en este caso vamos a tener menos 13 octavos entonces que obtuvimos nuestro vector b con las coordenadas x1 y x2 en este caso va a ser 1 octavo menos 13 octavos que quiere decir que bajo esta lógica nosotros ingresamos la transformación lineal este vector el 1 octavo menos 13 octavos y de la transformación su imagen salió siendo el 1,2 vamos a ver ahora que pasa si hacemos lo mismo con el subespacio 1,1 entonces ahora vamos a replicar la misma lógica pero en el caso de este vector el 1,1 como en este vector estamos ante un subespacio de dimensión 1 que es generado por este vector cualquier vector b que pertenezca a este subespacio m va a ser combinación lineal de este vector y en este caso como el vector es único nosotros vamos a tener que va a ser solamente combinación lineal del vector presente entonces vamos a tener que b va a ser una constante a multiplicada por 1,1 o sea cualquier escalar que a pertenezca a los números reales entonces vamos a hacer lo mismo igualamos componente a componente tenemos 8x1 en la primera 3x1 menos x2 en la segunda y esto nos va a quedar igual a a a en esta parte y vamos a igualar componente a componente ahora fíjense la componente x con la componente x la componente y con la componente y entonces en este caso tenemos 8x1 esto es igual a a y después tenemos 3x1 menos x2 es igual a a acá más allá de que esté para la función del a si bien nuestra 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 imagen es un subespacio más probable es que nuestra pre-imagen o sea el número de un dominio que de origen a esto también sea un subespacio entonces no se preocupen si esto les da en las cuentas despejamos a despejamos x1 y x2 en función de a o sea x1 acá si nosotros dividimos por 8 esto nos va a quedar un octavo de a en la primera parte si reemplazamos en la segunda nos va a quedar 3 octavos de a menos x2 esto es igual a a con lo que vamos a tener que x2 nos va a quedar menos a más 3 octavos de a con lo que vamos a tener que x2 nos va a quedar menos 8 octavos más 3 octavos de a con lo cual vamos a tener que x2 nos va a quedar menos 5 octavos de a entonces ahora fíjense como nuestro vector b está en función de a nos va a quedar un octavo de a y luego vamos a tener menos 5 octavos de a en esta parte nuestro vector b va a ser a por un octavo menos 5 octavos es más si uno se pone exquisito también lo que podría hacer es tomar multiplicar por 8 que en definitiva mantiene la igualdad del término con lo cual acá tendríamos la inversa o la preimagen de la transformación para el subespacio de n sería el subespacio generado por 1 menos 5 si multiplicamos tanto por 8 como por 1 en ambos casos son las formas de verlo fijémonos en el caso b por ejemplo que nosotros acá tenemos una transformación de r2 a r2 y nosotros básicamente en este caso tenemos una matriz entonces acá es lo mismo vamos a expresar nuestro resultado en forma matricial y hacer la cuenta y ver después cuál es la preimagen correspondiente entonces empecemos con el primer caso en este caso tenemos esta transformada va a ser la transformada es esta es el 3k entonces 1 0 2 0 multiplicado por qué vector que nosotros conocemos las coordenadas que son x1 y x2 nos va a dar la imagen que en este caso es el 3k entonces haciendo las cuentas fíjense lo que vamos a hacer 1 por x1 más 0 por x2 que en este caso nos va a dar x1 y después acá tenemos 2 por x1 más 0 por x2 que en este caso nos queda 2x1 ¿sí? todo esto es igual a 3k entonces acá la idea sería igualar componente a componente o sea fíjense acá tenemos x1 va a valer 3 ¿sí? como dato seguro y después tenemos 2x1 es igual a k entonces reemplazando 2 por 3 es igual a k con lo cual k va a valer 6 en este sentido no nos dicen nada de la parte de x2 o sea nosotros no sabemos cuánto nos va a dar x2 en este sentido entonces la única forma ¿sí? aparte acá el único punto que tiene pre-imagen conocido es el 3 6 entonces si nosotros nos fijamos ¿sí? como nosotros de x2 no sabemos nada lo que asumimos es que el punto que tiene la pre-imagen correspondiente es el 3 o sea cualquier punto 3k o sea nosotros en este caso ¿sí? cualquier punto que tengas a que tengas a acá lo que nosotros vemos ¿sí? es que m o la transformación m en este caso es una recta vertical que tiene la forma que nosotros vimos a continuación acá que es de x1 2x1 como vector y todos los puntos van al 3,6 o sea todos los puntos tienen la misma imagen en este caso tenemos que la pre-imagen del conjunto m nos va a quedar el mismo conjunto por esta misma razón ¿qué pasa por ejemplo cuando ahora nosotros nuestro conjunto va a ser este subespacio que nosotros tenemos a continuación acá? la idea sería más o menos la misma vamos a tratar de expresar los vectores de este subespacio en forma genérica y después multiplicamos la forma como lo indica la transformación entonces ustedes observen x1 más x2 nos da igual a 0 si despejamos x2 en función de x1 lo que nos va a quedar es que x2 es igual a menos x1 con lo cual lo que vamos a tener acá es que un vector perteneciente a m va a ser de la forma en vez de ser x1 x2 lo que va a tener es x1 menos x1 con lo cual va a ser el subespacio generado por el 1 menos 1 esta sería la imagen que nosotros tenemos en este caso entonces lo que vamos a hacer acá es multiplicarlo en este sentido entonces vamos a tener 1 0 2 0 multiplicado por el x1 menos x1 si hay una pequeña corrección ahí en este caso esto va a quedar 1 2 2 0 por x1 x2 va a quedar x1 menos x1 entonces haciendo la cuenta fíjense 1 por x1 es x1 más 0x2 esto da x1 igual a x1 perfecto es trivial hasta ahora no nos indica demasiado vamos al segundo 2x1 más 0x2 2x1 en este caso nos da menos x1 entonces el único valor que hace que esta igualdad sea posible es decir si nosotros sumamos x1 a ambos lados vamos a llegar a 3x1 es igual a 0 o sea que x1 va a ser igual a 0 en este caso entonces ya con eso sacamos cuánto vale este vector entonces como t2 de x2 nosotros no contremos ninguna condición o digamos puede admitir cualquier valor en este caso así como b es este subconjunto si nosotros decimos que m va a ser el subconjunto dado por 1 menos 1 entonces la transformada inversa de m o la pre-imagen va a estar dado por este subconjunto x1 vale 0 y en x2 no tenemos ningún dato así que vamos a decir que está generado por el vector 0,1 un subespacio de dimensión 1 y de estas características que ustedes ven a continuación vamos a hacer el punto D el punto D tiene varios incisos pero vamos a hacer el último que es el más complejo y que ustedes después pueden hacer nosotros por extrapolación entonces en este caso nuestro subconjunto de llegada es el m que ustedes ven acá y la idea es justamente igual que antes es encontrar el conjunto pre-imagen o los vectores que lo originan entonces vamos a pensar esto como un subespacio es decir que vectores dieron lugar a el m que nosotros vemos acá fíjense nosotros tenemos tres variables y una ecuación entonces vamos a despejar una de las variables en función de las otras fíjense por ejemplo en este caso que tenemos x1 más x2 más x3 esto es igual a cero lo que podemos hacer es despejar x3 como una opción del resto entonces x3 nos va a quedar como menos x1 menos x2 entonces de acá lo que vamos a tener es que nuestro conjunto m si bien va a estar en función de x1 de x2 y de x3 acá vamos a tener x1 no la tocamos x2 no la tocamos y después x3 va a quedar como menos x1 menos x2 entonces acá vamos a tener que el subconjunto m si bien está generado por supongamos que agarramos un vector solo con x1 otro vector solo con x2 entonces vamos a hacer 1, 0, menos 1 y después tenemos el 0, 1, menos 1 pero también podemos pensarlo de esta manera porque es una forma digamos podemos dejarlo de las dos maneras pero fíjense ahora realicemos nuestra transformación o sea nuestra transformación de x lo que nos va a quedar es el 1, 1, 0 0, menos 1, 1 y 1, 2, 3 todo esto multiplicado por un vector x de r3 que va a ser x1, x2 y x3 a fin de no de que no nos equivoquemos demasiado con la nomenclatura la idea es vamos a tratar de tomar otras letras para que no se confundan los x1, x2 y demás entonces vamos a hacer lo siguiente en el resultado de m si bien es en función de x1, x2, x3 como es base de estos vectores todo vector de m va a ser de la siguiente manera supongamos que vamos a multiplicar el vector generador primero y el segundo por dos escalares bien distintos por ejemplo el a y el b entonces de esta manera evitamos la confusión entre lo que sería x1 y x2 es un poco más fácil de esta manera entonces esto nos va a quedar como a como b como menos a menos b entonces al momento de hacer esta multiplicación lo que nos va a quedar es lo que es este espacio fíjense a b y menos a menos b entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar componente a componente una vez que hayamos hecho esta multiplicación y ver cuánto nos da en cada caso observen ustedes según la multiplicación esto nos va a quedar 1 por x1 más 1 por x2 más 0 x3 nos va a quedar x1 más x2 esto es igual a a ¿si? después tenemos la segunda 0 por x1 más menos 1 por x2 más 1 por x3 vamos a tener menos x2 más x3 esto es igual a b y después acá tenemos un x1 más 2 x2 más 3 x3 es igual a menos a menos b entonces tenemos x1 más 2 x2 más 3 x3 es igual a menos a entonces la idea acá es tratar de ir despejando las letras en función de lo que nosotros tenemos en cada caso ¿si? como para que nosotros vayamos viendo qué es lo que nos van dando en cada uno de los casos presentes ¿si? vamos a hacer esta cuenta ¿si? dado que nosotros tenemos despejado a de este lado y después tenemos despejado b este otro vamos a reemplazarlos en cada uno y después ver cuánto nos va dando en cada caso ¿no? entonces tenemos x1 más 2 x2 más 3 x3 en este caso nos va a dar menos a que es menos esto menos x1 menos x2 menos b que en este caso nos va a dar más x2 menos x3 con lo cual fíjense x2 con x2 se va después tenemos reemplazando ¿si? en cada uno de los lados si sumamos 2 x2 2 x1 de ambos lados después tenemos más 2 x2 y después en este caso vamos a tener más 4 x3 ¿si? con esto lo vamos completando en cada caso entonces de acá despejamos esto es igual a cero podemos dividir ambos lados por 2 entonces ahora ¿cuál va a ser nuestra idea? fíjense de acá si despejamos por ejemplo x1 en función de las otras dos nos va a quedar menos x2 menos 2 x3 con lo cual nuestro subespacio ¿si? va a quedar t inversa que es lo que nosotros hemos pedido yo lo voy a hacer directamente un vector con x nuestro vector va a tener x1, x2, x3 ¿si? entonces por ejemplo un vector que tenga solo x2 va a tener menos 1 en la primera componente 1 en la segunda y 0 en la tercera y después otro que tenga 3 vamos a tener en este caso ¿si? vamos a tener menos 2 0 y 1 y con esto ya tenemos la pre-imagen ¿si? de nuestra transformación fíjense una cosa en este caso nuestra transformación fue de dos conjuntos es decir nosotros teníamos el conjunto m que era un subespacio de dimensión 2 al conjunto t inversa que también es un subespacio de dimensión 2 es decir nosotros lo que hicimos fue el conjunto imagen pre-imagen entraba en la transformación y salía como el conjunto m y ambos son subespacios de dimensión 2 es decir que son dos planos bien distintos entre sí entonces básicamente acá lo que se hace es que se transforma un plano en otro si eso sí quieren ver la interpretación geométrica que tiene el ejercicio estamos organizando clases particulares individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para que si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando de la clase lo pueden hacer un abrazo grande y muchos éxitos